Nos encontramos en la Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia para anunciar que se va a llevar a cabo una nueva edición del Sartamen Literario Rodi Moirón de Novela Corta. Nos acompañan la Coordinadora de la Dirección de Cultura, Gemena Pichi, Paula Pedolli, que es de la Editorial de las Tres Lagunas, y Pablo Moniz, que es de Gráficas Molar. Queremos conversar con los tres sobre esta nueva presentación del Sartamen en su sexta edición. Gemena, ¿qué información podés darnos? ¿En qué fecha se va a realizar primero? Sí, bueno, anunciar que hoy, primero de marzo, se lanza la sexta edición del Sartamen Rodi Moirón. La inscripción es a través de correo con libros físicos, hasta el 24 de mayo. La importancia que tiene este Sartamen es que posiciona Junino a nivel nacional, ya que se inscribe gente, escritores de novela corta, en este caso, de todo el país. Hemos tenido ganadores de Tucumán, de Buenos Aires, de Rosario. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder lanzar otra vez este Sartamen, que se va a anunciar en el marco de la Feria del Libro en septiembre de este año. ¿Ya está conformado el jurado para participar del Sartamen? Sí, está conformado por escritores de la ciudad de Junín. Paula también, bueno, comentanos un poco, ya hace bastante tiempo que vienen participando de esta propuesta. ¿Qué le genera que siga teniendo continuidad en el tiempo y su opinión al respecto? Sí, como todos los años, acompañando el Sartamen de Rodi Moirón. Era un escritor y gran amigo y persona. Es súper importante lo que hace Cultura con este Sartamen, porque, como dijo Jime, llega a todo el país y año tras año se va incrementando la cantidad de participantes. También, como dijo ella, este año, a diferencia de los demás, los trabajos se tienen que presentar de manera física y eso también es un trabajito más para los jurados, que son todos escritores muy reconocidos de la ciudad. Y, como siempre, un placer y un orgullo poder acompañarlos en esta iniciativa junto a Gráficas Molar, que también está desde el inicio con nosotros. Precisamente, Pablo, como representante de Gráficas Molar, ¿qué le genera que se lo pueda tener en cuenta para participar de este Sartamen? No, para nosotros es un orgullo. Participamos desde el primer Sartamen. Y, bueno, contentos por volver a participar. La realidad es que, bueno, es una política que tiene la empresa de participar y colaborar en las actividades culturales y deportivas. Así que, bueno, contentos.